¡Eh! Hola, ¿qué tal señores? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato, ahí San Juan en directo y aquí bien de vaselina, o sea, esto no es que sea Emoal, no, no, esto es vaselina de la buena, aunque quizá cuando acabemos nos hará falta un poquito de Emoal. Siro, ¿cómo tienes el Emoal? Mándamelo para Barcelona. Bueno, estamos haciendo ni más ni menos que 25 horas pedaleando en vivo y en directo a ver si lo sobrevivimos, porque hace ya unos meses hicimos 24 horas y como nos gustan los retos y las aventurillas y estas cosas, hoy vamos a por las 25. Venga, pausad el vídeo y dejad aquí abajo en comentarios si lo vamos a lograr o vamos a palmar. 3, 2, 1, transición. Más o menos cada 3 horas paramos para mear y para meter aquí un poco de... espérate, un poquito más. Ya veis que es vaselina con un poquito de analgésico, porque aparte de hacer que todo esto vaya bien, me imagino que te adormece un poco el culo. Entonces, la que había utilizado hasta ahora siempre era vaselina pura y no llevaba esta parte de analgésico y hoy como vamos a estar aquí las 25 horas... ¡Chocala! ¡No! ¡Uy! ¡Casi picas, eh, pela! Sí, sí, sí. No, no, está concentrado en el vídeo. Alex, a ver, con todos mis respetos, sabes que te quiero, sabes que te admiro, sabes que te aprecio, pero eres un desgracia, hombre, se te fue la castaña. ¡Pasé a los 15 kilómetros con una hora 38! Claro, iba como una máquina y además empezó a pegar el calor y de golpe le digo, Alex, ¿no crees que tendríamos que aumentar las hidrataciones? Y me dice... ¡No! Muy bien. Y paraba a hidratar, hacía así y salía corriendo. Iba a piñón porque quería hacer récord, no, récord del mundo de personas con parálisis, ¿no? Alex, no, 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 no me engañes, no me engañes porque ya sé que ahora estás intentando engañar al chat para encontrar la excusa para que no se note que pegaste ahí una locura de ritmo, pero yo sé que sí, que saliste ahí con un empotrador y dijiste, venga, yo esto lo reviento y al final, a ver, lo hiciste muy bien, pero reventaste tú. Que ya te he visto con Alex, es un fenómeno. Sí, ¿le conoces a Alex o no? No, no lo conocía, por eso me ha gustado mucho la entrevista. Sí, sí. ¿Y vas a estar dándole a la bicicleta todo el rato? Sí, claro, la idea es esa, es que al final la gracia, digamos, es que sea 25 horas pedaleando. ¿Y cuánto peso puedes perder? En el propio reto en sí no creo que pierda más de dos kilos porque voy bebiendo bastante y tal, pero creo que será la semana siguiente que perderé otro kilito, otros dos más. ¿Te lo has hecho mirar esto? Sí, como tú con la tierna. Hemos ido al mismo doctor a mirarlo. Sí, sí. Vale, vale, tú mismo, tú mismo. Oye, yo no te voy a insistir. Lo mejor que le podáis hacer al pollo este, para que no muera una de estas, es que no suscribáis. En eso tienes razón, Ciro. Claro, claro. No, no, no. Hacedme caso. A los locos hay que intentar... Disuadirlos. No, no seguí desde la corriente y disuadirlo. Ahí está. Y se está muy majada. A ver si podéis decirme en el chat cómo os llamáis. Venga, a la de tres, a la de dos y a la de uno, cuando llevamos cinco horas y treinta y siete minutos pedaleando... No, que no haya troleitos, eh. Venga, ¿cómo os llamáis? María Unpajote, Rosa Melano, El Sapito, El Verga Larga, La Rica Pija, Annalisa Melano. Annalisa Melano, El Vaginazo, Alma Madero, Rosa Melorto, Ábramelo, Ábramelo yo. Familia, siete horas, treinta y cuatro minutos, ha caído la noche, pero no ha caído el ánimo. ¿Qué te parece el poeta de la bicicleta? No, maravilla. Madre mía, Gustavo Adolfo Biker. Mira, hemos instalado un foco por aquí, hemos encendido las luces, hemos montado esta mesilla por aquí para hacerlo más cómodo. Y a estas horas de la tarde, ni más ni menos que tres mil setecientas sesenta y dos personas conectadas en vivo y en directo. La madre que parió al diablo. Todos locos. Del corte yo creo que cinco o seis horas de adelanto. Me felicita el director de carrera como diciendo, vale, Valentí, después de tres años esto ya lo tienes. Venía un puerto, además un puerto de carretera de locos. Era como una noche bastante no calurosa, pero bueno, no era una noche fría. Estábamos encima de la bici, rollo ya haciendo, ay, el cuello, ay, no sé qué. Una somnolencia, una imposibilidad, o sea, reventaos, reventaos. Es que quizá eran ya tipo dos, tres de la madrugada. Dice, no nos engañes, pasáis tres en un club pétalos portugués. No, pero casi. ¿Qué hicimos? Estábamos con Miguelón y recuerdo de frenar, hacer así. Y no sé si fui yo o fue Miguel, que uno se da a bajarse de la bici. ¿Hasta ahora, hasta cuándo tienes el extensible de momento? Mira, de momento quedan 18 minutos más. Pero es que sabes qué, ¿sabes qué hacen los cabrones? Se esperan hasta que llegamos a menos 10. Yo como que me ilusiono y digo, bueno, va, mira, por un lado digo, esto ya se acaba, pero por el otro digo, así me voy a la cama. Pero luego de repente tiran ahí no sé cuántas, ¿sabes? Y entonces, de momento, tienes 18 minutos. Si ahora 18 minutos no se suscriben a alguien... Si ahora durante 18 minutos no se suscribieran a alguien, el jabalí se va al club pétalos. Vale, porque este fin de semana no has hecho nada de Tinder, No, 10 horas, 35 minutos, llevamos pedaleando. Seguimos 1700 locos dándole al pedal. Y cuando parecía que el contador iba a llegar a cero, entra insospechablemente el señor Kiko Rivera y nos tira aquí unos bits y nos sube otra vez el contador a dos horas. Así que, bueno, con esto ya nos vamos hasta las... Una, la una y media de la madrugada. Así que... Kiko Rivera, Kiko Rivera, Kiko Rivera, no está, pero se le espera. ¡Vamos pa' ya! Kiko Rivera, no está, pero se le espera un poco al pedal. ¡Au, pii! Y falta benedicto. Kiko Rivera, no está, pero se le espera un poco al pedal. me echáis. Hostia, flipa, qué mierda de vaselino. No había visto nunca vaselina vera de ti. ¿Cómo me vais a echar 55? Me dicen, ¿cómo no voy a tener 55? ¿Estamos locos o qué? Debe ser... ¡Ah! Con ventolin de ese. ¡Uf! Uy, que la... A ver si la hemos liado, ¿eh? Porque esto pica... ¡Uf! Eso es que está al escocido. Ya, ya, ya. A ver, ¿qué coño he metido aquí? ¡Uf! ¡Uf! ¡Se acabó! El suatón. ¡Ah! A ver... ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esta cuál era? ¿Rastisil? ¡Uf! ¡Gel! ¡Ah! ¡Ah! Está picando de verdad, pero se ha metido ahí corriendo. Con la comida. Pucha Asturias y a la Oviedo. Venga ahí, ese Oviedo ahí, claro que sí. Sí, además yo nací en Oviedo. Lo que pasa, ya os digo, nací en Oviedo y... Fue nacer y largarme ahí a Pamplona. Mira, ya sí, tremendo niñesta ya está echando. Está engañando, está haciendo niñesta de esos. Y ahora viene. Escuchad. ¿Estás bien o qué? No, no. Sí, pues... Estará, no sé. Será algo raro, tío. No, es... ¿Qué nos tienes eso? Ya decía yo su puta madre. Analgésico y antiinflamatorio. Ratisalil. ¡Buah! O sea que eso no es para... No, no, no. Y porque como los otros... La otra vaselina que me estoy echando es con analgésico, he leído analgésico aquí y estaba con los potes que tenemos de... Buah, chaval. O sea, tengo los putos huevos quemados. ¿Tienes talco? No. Dicen por aquí. No. No, no. Ahí es la verdad que no, yo no. Yo no soy lo que tengo en casa tampoco. Dios, lo camiseta mítica. Está jodido. Hola, pela. Mando un saludo a mi amigo de Oviedo. Se llama... ¿Qué os creéis que sois, chavales? Si yo los pillo al vuelo, me cago en. San Juanada buena, San Juanada buena, exactamente. Este tipo de cosas suelen pasar. Ahora mismo tengo los huevos rojos como si los hubiera metido entre ortigas. A ver qué tal al sentarme. ¡Wow! A ver, ahora... ¡Chaten! Yo creo que lo vamos a intentar. ¡Puta locura! Una familia. O sea, una vez más, cuando estábamos, que no podíamos más, reventados, sin voz, y con los huevos bien flameados, de repente hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? No va, seguimos. Y de repente, 3 de la madrugada, y Edurne nos hace un pedazo de raid con 5.000 personas. Entonces, de nuevo, récord histórico en el canal. 6.000 personas conectadas y superadas ya las 300.000 reproducciones en el directo. Llevamos 15 pedazo de horas dándole 10 horitas más. Y reto con seguido. ¡Aupe ya! ¡Venga, pela! ¡Aupe! 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 Vale, tengo una idea. Voy a poner el móvil a cargar. Voy a buscar unas mallas. Me voy a poner ropa de correr. Venga, 6 horas y 32 minutos de la mañana de hoy, sábado. Yo creo que... Bueno, a ver, hay muchas nubes, con lo cual, no sé si propiamente dicho, veremos la salida del sol. Pero veremos cómo se está haciendo de día. Si viatges al vell nord glaçat, on el vent va al cel frontaré, dóna'm records a una noia d'allà. Ja fa temps que l'havia estimada. Si ets quan hi ha tempestes de neu, quan el riu gela i l'estiu se'n va, mira'm si té un jersei prou calent, que l'abrigui dels crits que fa el vent. Mira'm si els seus cabells són tan llargs, si fan rius juganer sobre els pits. Mira'm si els seus cabells són tan llargs, si els du com sempre, els he recordat. Viatges al vell nord glaçat, on el vent va al cel frontaré, dóna'm records a una noia d'allà. Ja fa temps que l'havia estimada. Mira'm si encara em guarda un record. Jo per ella he pregat tot sovint, tant de nit en la meva foscor, com de día en la meva claror. I si viatges al vell nord glaçat, on el vent va al cel frontaré, dóna'm records a una noia d'allà. Ja fa temps que l'havia estimada. ¿Qué os parece esto? ¿De dónde coño saca la energía? Bueno, ahora en breve nos vamos a meter en la cama ya. Pero... Muy guapo esto, eh. Estamos en los últimos 19 minutos de este pedazo de directo, a no ser que lo remedieis. Brutal Valentí, brutal gracias. Creo que hoy nos pensábamos que estaríamos 25 horas pedaleando. Y en lugar de esto, pues hemos acabado saliendo a ver el sol. Ahora son las 7 horas y 19 minutos de la mañana. Esto quiere decir que llevamos en directo... No lo sé, muchas horas, muchas horas en directo. Y que creo que lo hemos disfrutado, lo hemos gozado y lo hemos pasado de puta madre. Hacía muchos años que no hacía algo donde realmente me sintiera tan cómodo, tan feliz. La palabra no es útil, aunque en cierto modo también me siento útil porque, bueno, porque siento que hago algo que se me da bien, algo que me gusta, algo para lo que estudié, que no Twitch, pero sí radio. Algo que me apasiona, algo que... Y en los directos de entre semana tengo que decir, tío, corta ya, corta ya, que es que necesitarías de charleta 4 horas más. Los primeros días, ¿os acordáis que os conté que pasaba un estrés de locos? Porque en los primeros días no tenían las cosas controladas. Y ahora hemos pasado de pasar un estrés de locos a disfrutar como un loco. Señoras y señores y señoritos y señoritas, son las 7 y 43 de la mañana, llevamos 20 horas y 17 minutos de directo y seguís mil personas conectadas. Pero, más allá de todo esto, ha sido un día inolvidable. Ha sido una noche inolvidable. Ha sido un amanecer inolvidable. Y empezar aquí, pedaleando, encerrado entre cuatro paredes y de repente irse ahí a disfrutar en medio de la naturaleza, ver amanecer, escuchar las olas, yo creo que ha sido de las cosas más bonitas que nos han pasado en este nuestro canal. Así que, poquito a poquito, seguiremos mejorando, buscando más aventuras y compartiéndolas con todos vosotros. ¡Y hasta aquí! ¡A tomar por culo!